Este 13 de febrero, toda la atención estará centrada en la ciudad de Inwoodwood, California, donde los Rams buscarán vencer a los Bengals de Cincinnati en el Super Bowl 56 en el Sofai Stadium. Este torneo es el octavo evento de esta magnitud disputado en Los Ángeles, en el que el equipo local tendrá como objetivo llevarse el codiciado trofeo y convertirse en los segundos en ganar un Super Bowl en casa. El Coliseo de Los Ángeles fue la sede del primer Super Bowl en 1967, donde más de 60.000 aficionados fueron testigos de la victoria de los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs. En total se han jugado 7 Super Bowls en la ciudad de Los Ángeles. La última vez que se jugó un partido de esta magnitud fue en 1993 en el mítico Rose Bowl de Pasadena, donde un total de 91.000 aficionados abarrotaron la instalación. Ahora arranca una nueva era en la ciudad de Los Ángeles con el nuevo e impecable Sofai Stadium, donde se esperan más de 70.000 espectadores de todas las partes del país. Se ha pronosticado que esta competencia va a generar aproximadamente más de 470 millones de dólares en el condado de Los Ángeles y 2 millones para la ciudad de Inglewood. Recuerden que el evento deportivo más grande del país es este domingo y comienza a las 3.30 de la tarde y usted lo podrá ver y disfrutar en español por Telemundo y nuestra cadena hermana NBC4. En Los Ángeles, Armid Amier, Telemundo. Va a estar súper emocionante y recuerde que Telemundo es la casa oficial del Super Bowl en su idioma en español.